El Ida, que es el lateral izquierdo, como el propio Pedrosa, estaban en zonas que no son normalmente las propias de su demarcación. El Ida, que estaba muy adelantado, la presión del español ha sido muy buena, ha sido una pérdida tras ataque que ha vuelto a recuperar el español. Y Pedrosa, en una zona frontal del área, donde va a costar verle a lo largo de la temporada, ha tenido ahí dos buenos gestos técnicos. Ha tenido un control, un avance con quiebro y un 1-2 que ha hecho que se quedara, yo creo que la línea defensiva de Bestiarnan saliendo estaba muy desordenada. Y ha definido fenomenal, con pierna derecha además, que no es la suya. Futbolista interesante, ya comentamos que acabó muy bien la temporada del español de 2019. Y que está siendo clave, porque lo fue en el primer gol, en la apertura del marcador, en ese centro magnífico para Ferreira en el partido de Ida. Y que ahora vuelve a marcar el 1-0. Y ya si había alguna duda de que la eliminatoria estaba prácticamente decantada a favor del español, ahora mismo ya no queda ninguna. Pues consiguió notar Pedrosa, menos de cinco minutos de partido y ya se ha puesto por delante el conjunto españolista. Nos dejó unas pequeñas dudas Pedrosa en el partido de hace siete días cuando se retiró. Recuerden además con ese hielo que se ponía en la zona femoral, pero bueno, parece ser que no había nada de lo que preocuparse. Fueron solo molestias y luego ha podido descansar toda la semana. Recordemos que el español viene de jugar en Hirsboro contra el Sheffield Wednesday, equipo de la Champions League, de la segunda división inglesa actualmente. Y de hacer un partido flojo en un equipo plagado de no solo suplentes, sino también chavales que están destinados a pasar la temporada en el español B. A pesar de todo, Buley pudo marcar su golito, un golazo por cierto, y Pugado también. Y se salvaron los muebles, digamos, con un 2-2 que por lo menos sirvió para que los jugadores cogeran minutos. En realidad jugaron casi todos los que habían jugado, los que no habían jugado 90 minutos en el partido de ida contra el Stiernan. Tuvieron su oportunidad, ya fuera desde el inicio, en la segunda parte, contra el Sheffield, para poder completar, digamos, todos, un grupo de 15-16 futbolistas, los 90 minutos. Yo creo que ahora empieza otra fase con este partido, ante el que yo pensaba, José, en que el hecho de que se jugara en hielo artificial iba a provocar que jugaran, digamos, más jugadores de la primera plantilla, ¿no? Porque siempre es un poco en gorro jugar un partido, a pesar de que están absolutamente preparados para ello. Pero jugar en fuerza artificial, la verdad, que siempre es diferente. Pero insistimos, David Gallego ha dicho que no hay excusas, que su equipo tiene que ser mejor también incluso en hierba artificial que el propio equipo del Stiernan, que por cierto, decíamos, es cuarto ahora mismo en la liga islandesa, con 21 puntos a 12 del líder. Este pasado fin de semana volvió a empatar, en esta ocasión, fuera de casa, ante la chica Copa Bogur, en la decimocuarta jornada ya, y acumula, eso sí, cuatro partidos consecutivos sin ganar el conjunto del Stiernan. Bueno, debemos de nuevo repetir la acción en la que Pedrosa ha puesto por delante ya a su equipo. El próximo día 8, y ya les vamos a adelantar a Contegimientos. Si aquí no hay una catástrofe, que no debería haberla el próximo día... Hecazombe, diría yo. Hecazombe rotunda. Que remontara el Stiernan, pero bueno, hay que ser deportivos sobre todo, ¿no? Por supuesto. Tener el espíritu de que hay que trabajar y esforzarse, no entiende el fútbol de otra manera David Gallegos. Allá va Pedrosa, porque ahora ya tendría que ganar por 6 a 1 el conjunto del Stiernan. El 5 a 1 ya no valdría para el empate, ya saben, en caso de empate en la eliminatoria, el que más goles haya marcado fuera de casa es el que consigue clasificarse para la siguiente fase. Así pues es ya para que el español quedara eliminado y para que no haya dudas, ya estaríamos hablando de un hipotético resultado de 6 a 1 a favor del conjunto islandes. Algo que de momento no parece demasiado probable. Hilmar Haldorsson, otro de los hombres internacionales que tiene el conjunto del norte de Europa. Segundo saque de esquina, Víctor Sánchez pone el balón hacia atrás. Vamos a ver quién lo recoge, el Capi, Javi López, hacia el centro de la zaga, donde se ha quedado barriendo Pedrosa. Intentó el remate desde lejos, a ver si había alguna redirección. Quiere salir el external, pero está presionando antes de llegar a replegarse, está presionando arriba. Ahora sí ya se va a replegar para evitar que pueda haber algún tipo de salida rápida del conjunto islandes. Y ahí la figura de Víctor Sánchez, al que vemos ahora en imagen, es clave, ¿no? Es un futbolista, un veterano ya en el español que sorprendería quizá verle hoy. Y el otro día comentábamos que la presencia de Víctor Sánchez y de Granero en el partido de ida era un poco, bueno, redundante en el sentido de que el Estiarnán te va a regalar la posesión y que el español tenía mucha posesión pero no tenía profundidad, ¿no? Los cambios llegaron, tanto Víctor Sánchez como Granero, que te aportan otras cosas contra rivales más de tu nivel. En este caso, pues, digamos que su participación, nunca se puede decir, pero parecía un poco superflua porque el español necesitaba al esborde, ¿no? En este caso, fíjate que David Gallego no se fía y vuelve a hacer cambios, pero vuelve a contar con Víctor Sánchez en el eje del centro del campo porque es un hombre que le da mucho robo de balón y junto a Marroca, que pasa por ser un cerebro, un organizador, desde su mágica zurda, pues contempla ahí un equipo muy compacto frente a un equipo que a pesar de haber perdido 4-0, pues tenía que intentar la remontada, ¿no? Por supuesto, pero ese gol de Pedrosa, ya están colocando algunos mensajes nuestros amigos, por ejemplo, dice José del Río, ole mi Pedrosa, desde Soler no tuvimos nada, igual Jordi MV 4709 dice, dame una alegría, oh mi amor, e incluso hay algunos que afirman que viendo el resultado de la ida, como dice Vico, quiero que marquen un gol los islandeses para ver cómo lo celebran. Yo creo que hace tiempo que ya no lo hacen. Tengo que decir que he estado repasando todas las celebraciones del Stjernan y ya comentamos el otro día que hay algunas francamente divertidas y originales, hay otras un poco más fuera de tono, escatológicas si quieres, pero bueno, pasó por ser una anécdota y seguramente ellos preferirían pasar a la historia del fútbol islandés por clasificarse o llegar más arriba en esta competición o por ganar más trofeos locales, pero así fue hace unos años por hacer esas celebraciones simpáticas que exceden un poco lo que estamos acostumbrados en el fútbol ultra profesionalizado que tenemos en España. Me ha hecho gracia la referencia y la comparación de Pedrosa con Miquel Soler. Miquel Soler es un gran lateral muy joven, estaría muy bien que Pedrosa fuera el lateral del equipo también que hizo una UEFA histórica, una Europa League histórica como hizo Miquel Soler en el año 87-88 con la triste final del Eberkusen que fue sin embargo un camino maravilloso del español por aquella competición. Es una comparación cuanto menos esperanzadora. Pues vamos a ver, ya lo han visto. Seguiremos contando algunos de los mensajes más llamativos, más interesantes, más destacados que envíen a ese hashtag arroba pericos por Europa en la casa del fútbol aquí en Movistar Plus. Veíamos cómo estaba jugando, tratando de arrimarse hacia arriba un poquito más el equipo islandés, retrasaba balón ahora Henningson, momento sobre Johan Laxdal, este cambia sobre el otro Laxdal, Daniel Laxdal por banda izquierda, a Eggisson, ahí estaba ya llegando la presión de Óscar Melendon, así está presionando arriba, llegaba también Mark Roca y otra vez juego hacia atrás, incapacitando ahora, tratando de presionar el conjunto españolista para que tenga ya problemas de creación de juego, el conjunto islandés Haugson, Alex Thor Haugson, otro de los internacionales, decíamos que tiene dos Haugson, el 29 y Gilmar Haldorsson, el número 10, y aquí estamos viendo a David Gallego, que también una carrera magnífica hombre de la casa y ahora encargado con esta tarea, ya tremendamente sería Carlos de tener a su equipo en fase previa de la Europa League y sobre todo en una liga que va a ser tremendamente competida una vez más. Para el español es clave la liga, sabemos que la Europa League, yo marcaría la clasificación para la fase de grupos como, ya como un éxito, creo sinceramente que, bueno, si es el Lucerna el próximo rival, en caso de que se confirme la clasificación, ya hablamos de un peldañito más y todavía quedaría un peldaño más en el caso de seguir clasificando, no sé, ya contra algún equipo quizá de alguna liga incluso más pareja a la española, yo creo que esa frontera de pasar a la fase de grupos, que además contiene un buen pellizco económico también para las arcas del español, sería la frontera del éxito, porque el español lo tiene que cuidar toda la liga, es la competición que Gai quita y yo creo que además este año es particularmente ilusionante la apuesta por David Gallego, por nombre de la casa, que si todavía no hay cambios, digamos, en la estructura de la plantilla de aquella que acabe el periodo de fichajes, yo creo que tiene que dar la medida de lo que es un club de cantera que aspire a otra vez volver a estar en los puestos, yo diría, pues eso, del quinto al décimo por lo menos, para seguir optando a Europa y seguir dando alegrías a su gente. Séptimo tabó, el año pasado, recuerden el español ese maravilloso Ruz Sinal que tuvo de temporada para lograr su clasificación para esta fase previa, veamos ahora a Porri Runarsson, uno de los hombres que ha entrado de refresco en este partido, tenemos el primer saque de esquina, vamos a ver cómo lo ejecutan, está buscando arriba el balón de Gutiércansson, vamos a ver cómo lo ejecuta el conjunto de Grandez, porque quizá Balón Parado puede tener sus mejores opciones respecto al marco de Diego López que de momento no tiene ningún problema y transcurrido el primer cuarto de hora de partido, esta ha sido la acción más peligrosa que ha tenido que controlar hasta ahora el meta españolista, que incluso se le ha atosigado ahora, quería presionar pero de momento buena salida, ha despejado bien el camino en la salida del equipo de David Gallego, ya está conectando aquí Oscar Melendo, Mar Roca le había enviado el pase del balón, este es Víctor Sánchez que juega hacia la izquierda, recupera otra vez Sánchez, habilitando para Roca, tratando de encarar, sigue cayendo el sol poco a poco aquí, al sur de Reykjavik, tocaba el balón Facu Ferreira, que bajaba a buscar el argentino Chucky Ferreira, esférico poco protagonismo, momento para Borja Iglesias y Chucky Ferreira, y otro balón enviado por alto, sin demasiado peligro para Karaldur Bjornsson. Es un buen día también para intentar, como hemos visto en la jugada en la que Diego López ha recogido el balón que sacaba de córner Estiarnan, para intentar salir desde atrás con la pelota jugada, es un equipo que tiene la calidad que pueden tener otros, y es un buen día para tratar de cumplir con una norma que ya el equipo de Rubi el año pasado trataba de llevar, no era un equipo de rifar el balón, no era un equipo de dar pelotazos arriba, no era un equipo que prescindiera del centro del campo, al revés, intentaba salir siempre jugando con los centrales, ahí la pérdida, cuidado. Ojo el balón largo, intentaba bajarlo a Iglesias que parecía haber ganado en la espalda, y cuidado, vamos a ver, pena máxima en Javi López, parece que ha cometido pena máxima sobre a Iglesias, este lateral izquierdo, el público obviamente lo aplaude, y el señor Muntean parece que no ha tenido ninguna duda en indicar la pena máxima, ¿ha sido fuera o dentro? Yo creo que ha sido dentro, ha sido muy leve el toque, pero lo suficiente como para... La línea, sí. Vamos a verlo desde aquí. Ahora lo veremos mejor, ¿no? Sí, ha sido dentro, ha sido dentro. Ha sido leve, pero suficiente para derribarle, así que, pero a ti, claro, poco ha protestado Javi López, de todas formas, y veremos Diego López, que es un hombre al que ya hemos visto detener penaltis, entre ellos al propio Leo Messi. Pues vamos a ver, oportunidad. Ahí tenemos a Haldorsson, el hombre gol por parte del Estiarnan. Pues el hombre gol no encontró portería, quiso pegarle tan duro, tan fuerte, quiso reventar la bola que la mandó a las nubes, aquí en el cielo de Garda Baer. Engañó muy bien a Diego López, que se lanzó abajo a su izquierda, y la verdad que el disparo se le va, por contemporizar un poquito en esa carrera, y echar un poquito el cuerpo atrás, se le va el balón alto, no sé si tendrá, esperemos, muchas ocasiones más el Estiarnan, tan claras como esta, hemos visto incluso alegría en los futbolistas, cuando el árbitro ha picado penalti, y una alegría obvia, marcar un gol contra un equipo de primera división española, siempre tiene que serlo. Pues no llegó, y nos quedamos con las ganas de ver si hay celebración, o no había celebración especial. Yo creo que ya te digo que es algo que han, que han ido retirando, que no creo que estén demasiado contentos de ser recordados solo por eso, hay algunas declaraciones al respecto, es algo que sucedió, y que bueno, el fútbol islandés ha crecido mucho desde entonces, yo creo que eso son cosas de la temporada 2010-2011. Ahí vemos el balón, a punto estuvo, remató de primeras Borja Iglesias, el balón se fue a la derecha, por poquito sobre Haraldur Björn, sí, el fútbol islandés ya es algo más. Claro, la clasificación para la Eurocopa, para el Mundial, yo creo que eso ha hecho, el camino hacia la profesionalización, o algo similar dentro del fútbol islandés, ya ha empezado, y eso se tiene que notar. A pesar de que el estadio, como lo hemos comentado al principio, es un estadio que podría pasar por un campo de tercera división, o de las categorías territoriales, regional, perfectamente, hay campos de tercera división en España, con estadios, equipos de tercera división, con estadios mucho más amplios, mucho más impresionantes que este pequeño, aunque coqueto, estadio Samsung. Pues nos quedamos con las ganas de ver, 20 minutos de partido, si había celebración especial o no, Javi López sigue controlando el juego, el resultado, la eliminatoria, de momento clasificado para la siguiente ronda, con este resultado, por un total de 5-0 a su favor, el conjunto españolista, y el Lucerna suizo, tendremos tiempo con tranquilidad, por supuesto, ya la semana que viene, volveremos a estar con todos ustedes, el próximo jueves, si es que esto, insistimos, acaba con clasificación del conjunto del español, que, el momento tiene muchas papeletas, para hablar del conjunto del Lucerna suizo, aunque ahora mismo, después de dos jornadas disputadas, va segundo en la clasificación, una victoria, un empate, y obviamente, también su liga, ya está un peldaño, un poquito por encima, de lo que está, la competición islandesa, falta, el chiltato del señor, Muntean, de Moldovia, más de 20 minutos, de partido, aquí se produjo la falta de Haldorsson, sobre Javi López, es una entrada que, bueno, el hecho de jugarse, en hierba artificial, hace que los, que las botas sean, de multitaco, o de taco, de goma, ya, mientras que si el partido, se jugara en hierba, natural, probablemente, alguno de estos futbolistas, estarían jugando con, taco sintético, taco de aluminio, en el que esas entradas, si te clava los tacos, pueden ser, más dolorosas, de lo que ha resultado, finalmente, la entrada a Javi López, escuchamos aplausos, minuto 21, en la grada, efectivamente, bonito gesto, sí señor, o hay mucha representación, o está escondida, en algún sitio, la grada españolista, pero, obviamente, estábamos escuchando, de fondo, los aplausos, que se reproducen, una y otra vez, hacen corneña, en el minuto 21, habrá más gente, porque habíamos leído, en la prensa, en la prensa catalana, y en la prensa deportiva, que solamente, dos aficionados, del español, habían viajado, al menos en el avión, que lo hizo, el equipo españolista, y, bueno, parece que había, más de dos, españolistas, o pericos, aplaudiendo, o aplaudían mucho, si no, es la cortesía, del equipo local, que no parecía, por las imágenes, que teníamos, de la, de la, de la tribuna frontal, que estuvieran aplaudiendo, en ese momento, juega el conjunto, del españolista, y saliendo, Marc Roca, desplazamiento largo, buscando balón, en punta, para Borja Iglesias, y Facu Ferreira, que insistimos, de un momento, no han tenido, mucho protagonismo, y tiene que ceder, el esférico, Daniel Laxdal, juega ya el guardameta, sobre la izquierda, de nuevo, y el español, que continúa presionando, no está, ni mucho menos, esperando, en su propio campo, ni dejando tampoco, del todo, que lleve la iniciativa, de manera clara, el estierno, están ahí, esperando en zona, de tres cuartos, probando, a la mínima oportunidad, que puede el conjunto, de David Gallego, hemos comentado antes, sobre Borja Iglesias, y hemos visto, a Marc Roca, que es otro de los nombres, que incluso estos días, ha sonado, vaya, también para el Real Madrid, eso ha sido, digamos, el rumor, de los últimos días, que el Real Madrid, podría haber preguntado, por este futbolista, al Real Club Deportivo Español, un futbolista, que es de un corte, que quizá a simple vista, no parece, que pueda, digamos, encajar, en lo que hasta ahora, hemos visto del Real Madrid, pero que con una calidad, enorme, como para jugar, yo diría, que en cualquier equipo del mundo, un futbolista absurdo, que si bien, su corte, de juego, es más parecido, a lo que podría ser, un Sergio Busquets, o un, pivote, de lo que pudieran ser, los equipos, típicos, esquemas, del fútbol, de Guardiola, pero, pero que yo creo que encajaría perfectamente, a pesar de que su fútbol, no es del todo físico, en cualquier equipo, incluyendo el Real Madrid. No ha perdido todavía el Espanyol, en lo que llevamos de temporada veraniga, recuerden, la victoria ante el Pere Lada, el Lenz, el Estiarnan, hace siete días, el empate, el pasado fin de semana, ante el Sheffield, así pues, todavía no ha perdido, el conjunto de David Gallego, y de momento, tiene bien encaminado también este encuentro, hacia atrás, bueno, pues al final, quizá no hubo falta, de encendimiento, ahí, y Bernardo Espinosa envió el balón, a córner, segundo saque de esquina, para el conjunto islandés. Jugador colombiano, Espinosa, que acaba de llegar, cedido por el Girona, que descendió, para aligerar un poco, la carga económica, de la ficha, probablemente del futbolista, que tiene opción de compra por el español, al final de la temporada, pero es un futbolista, que ya tiene experiencia, estuvo en Sevilla, Raffing, en Sporting, lo recuerdo yo sobre todo, luego pasó por el Middlesbrough, antes de volver, al fútbol español, en Girona, donde, ha cuajado, ha cuajado una, muy bien, central, que, que, que estaba sentado, ya en primera división. Ojo al saque de esquina, el balón coge muchísima altura, trae Caillón, jugador del estierno, no se pica absolutamente nada, en esta ocasión, vuelve el balón, otra vez hacia la banda derecha, el toque de primeras, otra vez el balón, que va a coger muchísima altura, el sol quizá pueda molestar, a uno de los jugadores, en su caída, ahí vemos a Hedinson, quiere colgar el esférico, pudo llegar a rematar, Goodbear Gansson, hombre que entrara, hace siete días, como suplente, en el transcurso del partido, ahora titular, de salida, pero no pudo llegar, a conectar, este envío, que se perdió, hacia la izquierda, de Diego López, entró, digamos, a pierna camera, con mucha intención, al que no ha llegado, y, media ocasión, podría decirse, a favor del estierno, 25 minutos de partidos, han transcurrido ya, continúa la jugada, no se paró, el español tratando de despegarse rápidamente, abría el campo hacia la derecha, sin embargo, ha habido error en el pase, cortó otra vez, el conjunto local, jugaba hacia atrás, Hedinson, tratando de ganar metros, Hedinson, aunque ha ralentizado de nuevo, la salida, del equipo islandés, banda izquierda, buena carrera ahora, por ahí de Hedinson, que había ganado el espacio, Javi López, el pase, sin embargo, no fue bueno, sobre Haldorson, y se perdió el balón, tocó Oscar Melendo, en el centro del campo, parece que se podía haber hecho daño, el jugador españolista, en ese topetazo con Alex Haukson, Pedrosa, no hubo cartulinas en el partido de ida, ¿verdad? No recuerdo ninguna, no tenemos ninguna cartulina, no se empleó, la verdad que no necesitó, en la primera parte, donde el español no encontraba, cómo perforar esas dos líneas cerradísimas del Estiarnal, no se empleó en ningún momento con el juego violento, cosa que se agradece, no necesitó tirar de ese recurso, fueron un equipo noble, y que trabajó muy bien las ayudas, y que trabajó muy bien el cierre, obviamente no tenían progresión ofensiva ninguna, pero el español no encontró en ningún momento la forma de hacer peligro, quitando una ocasión que tuvo el propio Ferreira, que sacó bajo palos el conjunto islandés, luego la segunda parte de la cosa ya cambió, notaron también el trabajo, el esfuerzo, el calor probablemente, y al final, el español pudo doblegar al conjunto visitante. Laxtal jugó hacia atrás sobre el guardameta, Haraldur Bjornsson, camino ya de la primera media hora de partido, recuerden por si se incorporaron un poquito tarde al encuentro, ahora se ha equivocado el guardameta, a los 4 minutos y 10 segundos, anotaba en acción prácticamente individual, Pedrosa, el 0-1 que tenemos ahí en el marcador, y que pone un total en la eliminatoria, de 5-0 a favor del conjunto españolista. Vamos a ver, tratando de prosperar, ahí de nuevo en el centro del campo, cuando hacia atrás, habíamos visto a Didac Vila, por la derecha a cambio de banda, Javi López, ahí quiere salir de la área, tiene que salir para encontrar balón, Borja Iglesias, apurando hasta la línea de lateral, después de la pared recupera otra vez Borja Iglesias, dejando para Marc Roca, y no tiene ningún tipo de complejo ni de duda el español, en volver a jugar incluso a su propio campo, para organizar otra vez esta jugada, en ataque estático, Sánchez, abriendo hacia la derecha, Marc Roca también que baja ahí para capturar balón, quería apoyarse en Javi López, Roca, sobre Naldo, y distribuyendo el juego hacia la izquierda, ahora vuelve a tocar y retocar el conjunto españolista, este tramo, esta fase de partido, se parece a la primera mitad, que tuvimos la oportunidad de presenciar el otro día, aunque vamos a ver ahora si acelera las acciones, Javi López el envío, el balón viene pasado, cuidado con Pedrosa, había dos posibles hombres al remate, estaba también Ferreira, tocó hacia atrás, Didac Vila, Marc Roca, cambiando a la derecha, el dominio es absoluto para el conjunto españolista, saca el centro de la zaga, y ese remate desde atrás, que va directamente hacia las manos de Haraldur Bjornsson. Es absoluto, pero yo seguiría pidiéndole sobre todo a Javi López, que intentara llegar a esta línea de fondo, se limita muchas veces a cumplir, es un hombre cumplidor, lleva muchas temporadas en el primer equipo, pero esos centros son, normalmente, tienen que ir muy bien tocados, muy bien puestos, para llegar a conectar con alguno de los delanteros, centros que hoy maneja el español, recordamos la primera parte, ante defensas cerradas, la única vez que el español pudo llegar, fue en una ocasión en la que Víctor Sánchez, hizo un gesto, un movimiento de ruptura, hasta la línea de fondo, y de ahí pudo poner el pase atrás, es lo que necesitamos ver, un Pedrosa con profundidad, y en este caso por banda derecha, ya que Melendo suele intentar, contribuir a la creación del juego, metiéndose hacia adentro, hacia zonas de interior, que Javi López llegara, a zonas de centro, llegando a...